India se enfrenta a una serie de obstáculos. Uno de los más importantes es que dicho país necesita desarrollar su infraestructura. Otro es que necesita urbanizar su economía y atraer inversiones extranjeras. El país está trabajando en todos estos aspectos. Una de las prioridades que Narendra Modi ha establecido es invertir grandes sumas de dinero en infraestructura. Las empresas extranjeras están interesadas en instalarse en la India y quieren implementar una estrategia económica en dicho país, ya que se están alejando de China y buscan diversificar sus cadenas de suministro. Sin embargo, la India se enfrenta a muchos obstáculos. El crecimiento que el país debería estar teniendo a esta altura no está ni cerca de ser el esperado. Muchos economistas dicen que para que India pueda alcanzar el crecimiento económico de China y superarlo, este tiene que alcanzar un crecimiento de alrededor del 8% o incluso del 9%. China disfrutó de estos niveles de crecimiento durante gran parte de su historia. India todavía no ha podido lograrlo. El gobierno apunta a alcanzar un crecimiento del 7% en este momento. Si nos fijamos en los números, la tasa de crecimiento actual es de aproximadamente un 6%. Está claro que India tiene mucho potencial. Por este motivo, muchos inversores tienen interés en invertir en dicho país. Sin embargo, aún hay algunos obstáculos que se deben superar. Si India logra superar a China, ¿qué generaría eso, además de aumentar el ego de Modi? Qué pregunta interesante. Sí, esa es una de las consecuencias que habría. En este momento, este tema es de suma importancia, ya que las votaciones comenzarán en India dentro de un par de semanas. Sin embargo, el problema que estamos intentando explorar ahora es qué sucederá si India consigue superar el crecimiento económico de China. El caso de China es un gran ejemplo de lo que podría suceder con India. En las últimas décadas, China ha sido, en gran medida, el motor y el mayor contribuyente del crecimiento económico mundial. ¿Qué significa eso? Significa que los inversores de todo el mundo se estaban dirigiendo a China. Por lo tanto, China era el impulsor de la actividad de los mercados de capitales. China se había convertido en un imán de inversores extranjeros y de las empresas multinacionales extranjeras que buscaban crecimiento y querían participar en el mercado de capitales. Y creo que todos asumimos que China iba a seguir ocupando ese puesto durante mucho tiempo. Sin embargo, desde el final de la pandemia, a China le ha costado muchísimo producir ese crecimiento. Por este motivo, ahora hay muchas miradas puestas en India para ver si puede llegar a convertirse en el próximo motor del crecimiento económico.